¿Te has preguntado alguna vez si este mundo va a terminar con una conflagración? ¿Quién va a ser el responsable de la destrucción? ¿Quién va a triunfar? En otras palabras, ¿qué bandera ondeará sobre las ruinas? ¿Tiene Dios una bandera? ¿Podemos estar seguros de que le estamos dando nuestra lealtad en un mundo que está lleno de tantos que pretenden tener la única sola verdad? ¿Las hogueras son más altas en la actualidad? ¿Las voces son más audibles? ¿El choque de culturas y religiones es más intenso? Pensábamos que habíamos dejado las guerras santas en la Edad Media, pero están de regreso con todo ímpetu. En este mundo hay personas que están dispuestas a destruir tu mundo si ellas no pueden transformar al mundo a su manera. Están dispuestas a incinerarse y arrastrar a otros con ellas. ¿Y proclaman una firme lealtad a su Dios, a su fe? ¿Creen apasionadamente que su bandera es la que seguirá ondeando al final? ¿Cómo podemos saber qué es lo que permanecerá en pie en un tiempo como este? ¿Cómo sabemos cuál es la forma que realmente expresa o expresamos la lealtad a Dios? ¿Cómo saber cuál es el asunto que dividirá a la humanidad al tiempo, al tiempo del fin, en el final del tiempo? Ve por tu Biblia y un momento más regresaré. Hoy me gustaría tratar de responder a alguna de estos interrogantes. Creo que la Biblia nos da algunas pistas muy importantes y son claves que atravesan las líneas divisorias de la cultura y la religión. Uno de los ejemplos de lealtad más iluminadores nos llega del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Ahí se documenta un conflicto que nos habla poderosamente de nuestros conflictos actuales. Porque en el tercer capítulo de Daniel se presenta una notable escena en la llanura de Dura, cerca de la antigua Babilonia. Se había erigido una enorme estatua de oro del rey Nabucodonosor. Miles de representantes de todas partes de su imperio habían sido invitados para rendirle homenaje en una ceremonia espléndida. El rey hizo una afirmación y dijo, Yo permaneceré en pie aun cuando otros reinos e imperios hayan caído. Quería decir que Babilonia duraría por siempre, pero en el momento en el cual la gran asamblea se inclinó a tierra ante la imagen, algo interrumpió los acontecimientos. Tres jóvenes permanecieron en pie. Fueron la nota disonante. Eran tres jóvenes príncipes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Así lo habían llamado o nombrado con el nuevo nombre, los líderes de Babilonia. Es que habían sido llevados cautivos y estaban siendo entrenados para ayudar en el gobierno de este grande imperio que ahora se imponía en todo el mundo, o en el mundo antiguo conocido. Ahora ellos están llamando la atención sin quererlo. Y los oficiales babilónicos se apresuran a llevarle la novedad a Nabucodonosor. ¿No se trataba tan solo de un desliz diplomático? Esto era traición de primer grado. Era traición porque el heraldo del rey había hecho el anuncio poco antes, en voz audible, que resonó sobre toda la llanura. Sus palabras están registradas en Daniel y resonaron sobre la planicia de Dura y aquí está en Daniel 3, 4 al 6. Y el pregonero anunciaba en voz alta, Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, el rey había convertido aquel acto de adoración en una prueba de lealtad. Nabucodonosor quería recibir total lealtad y eso colocó a los tres hebreos en una disyuntiva terrible. Se les había enseñado desde su niñez que hay un solo ser digno de adoración y es el Dios del cielo. Arrodillarse ante un ídolo era una traición a su fe. Pero si no se inclinaban, serían quemados hasta morir. Es una lección difícil, ¿no lo crees? Pregunto, ¿qué habrías hecho en una situación como esta? ¿Cuán importantes son estas demostraciones de lealtad? Esa es una pregunta vital para nosotros hoy, cuando los terroristas suicidas están dispuestos a inmolarse a sí mismos y a matar inocentes para declarar su lealtad a una causa. Es muy interesante que el decreto de Nabucodonosor tiene un paralelo sorprendente en la Biblia. Tiene una réplica en el decreto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 se nos habla acerca de un desafío que el pueblo de Dios deberá enfrentar en el final del tiempo. Porque habla del anticristo que le erige una imagen a su representante, la bestia. Y aquí tenemos lo que dice la Escritura Apocalipsis 13, 15 en adelante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este decreto probará nuestra lealtad en los tiempos finales. Ahora bien, fíjate en los paralelos que hay entre el decreto de Nabucodonosor y el decreto de Apocalipsis. En ambos, un líder mundial trata de forzar la adoración de una imagen. En ambos, hay algo que contradice un mandamiento específico de Dios, que es adorarlo solamente a Él. En ambos, todos los que no se someten son condenados a muerte. ¿Ante quién nos vamos a postrar? Esa es la cuestión, en definitiva. En algún punto, los creyentes van a ser confrontados por un gran poder, un poder político y religioso que demandará su lealtad total. La cuestión es la adoración. Esa es la bandera. Hay una adoración buena y una adoración mala. Hay adoración verdadera y adoración falsa. El hecho de que las personas levanten sus voces en el nombre de Dios no significa que ejerzan una verdadera lealtad. ¿Podrían estar blandiendo sus rifles de asalto junto con sus alabanzas? ¿Sabes? El tema de la adoración está presente en todo el libro de Apocalipsis. En ese libro, en el capítulo 4, hay criaturas vivientes que se inclinan ante el trono de Dios, rodeados por un arco iris esmeralda. Declaran día y noche, Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis capítulo 5, miles y millares de ángeles elevan sus voces diciendo, Digno es el Cordero que fue inmolado. Y en Apocalipsis capítulo 7, una gran multitud de toda nación sobre la tierra levantan hojas de palma ante el Dios de su salvación. Escenas como estas se repiten hasta que llegamos a la adoración gozosa en la Nueva Jerusalén, donde las naciones caminan en la luz de Dios. Pero veamos cómo es que este tema se convierte en el foco en el corazón mismo del libro de Apocalipsis. Porque encontramos los capítulos 2 y 13 que nos presentan criaturas simbólicas que representan fuerzas malignas que operan en este mundo. Habla allí de la bestia, del dragón, el falso profeta, que están tratando de hacer que todos se inclinen ante la imagen de la bestia. Y cuando habla de bestia quiere decir poder, reinos, ¿verdad? Y entonces en Apocalipsis 14 encontramos la respuesta dramática de Dios a este gran desafío. Su respuesta a la falsa adoración. Este es en realidad el mensaje final de amonestación al mundo enviado por el Todopoderoso. Es dado por tres ángeles que vuelan sobre la tierra que tienen el Evangelio eterno para proclamar. Esto representa un pueblo que va a todo el mundo con un mensaje que va con presteza, con gran velocidad, a gran voz. Esto es lo que dicen Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién se nos invita a adorar? Al Creador del cielo y la tierra, el que le insufla la vida a toda criatura. Solo nuestro Creador tiene el derecho de juzgarnos. Somos responsables ante Él y solamente ante Él porque la verdadera adoración se enfoca en el Dios que está sobre nosotros como Creador y Juez. Es a Él a quien debemos darle toda nuestra lealtad. Y los ángeles de Apocalipsis 14 continúan advirtiéndonos de la terrible suerte de los que adoran a la bestia. O sea, que no están adorando al Dios Creador. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjate que aquí vemos la contrapartida del primer mensaje de los ángeles. Entonces, no tenemos que adorar a la bestia. Sí tenemos que adorar al Creador. Y ambos están en oposición. Uno nos llama a una falsa lealtad a algo que fue hecho por el hombre. El otro nos llama a darle gloria a Dios, a adorarlo como Creador. La adoración a la bestia es mortal. La pregunta entonces es, ¿de dónde nos ubicamos cuando seamos presionados para hacerlo? ¿Cómo evitar la adoración de su imagen? Fijando nuestra fe incondicionalmente en nuestro Creador. Su autoridad debe ser superior a todas las demás. Dadle a Él la gloria. Este es el mensaje. Debemos darle toda la gloria al único que lo merece. ¿Puedo hacerte una sugerencia muy práctica? ¿Hay alguna manera en la que puedes expresarle tu lealtad incondicional al Creador regularmente cada semana? Se encuentra en el cuarto mandamiento de los diez mandamientos. Es algo que muchos cristianos han pasado por alto, ignoran y aún lo niegan o lo rechazan. Está aquí, en Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo Allí hay un asterisco que dice aquí equivale a sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué se nos insta a observar el séptimo día, el sábado? Porque es un recordatorio de la creación. Es que nos une a nuestro Creador. Es un descanso de la obra consumada de Dios. El cuarto mandamiento nos pide que recordemos a Aquel que hizo los cielos y la tierra. El sábado, amigo, amiga, es entonces un símbolo de amor y lealtad a nuestro Creador. Y me gustaría sugerir que este puede ser un modo maravilloso de protegernos de cualquier tipo de lealtad errónea. Piensa nuevamente en aquel decreto del anticristo en Apocalipsis, el decreto que le exige a todo el mundo que se incline ante la imagen de la bestia a su pena de muerte. Creo que ese momento se está aproximando sobre nuestro mundo, un tiempo de angustia mayor que el que se haya experimentado jamás en la historia. Los seguidores de Dios van a ser confrontados con el tema de los mandamientos de Dios, con la tiranía, con la adoración obligatoria. Por lo tanto, debemos estar seguros de que estamos adorando al verdadero Dios y de la manera correcta. Esa es la cuestión, amigo y amiga. Los tres jóvenes hebreos que permanecieron en pie en la planicie de Dura lo entendieron muy bien. Volvamos ahora a su historia. El rey Nabuconosor se indignó al saber que alguien osaba interrumpir su momento de gloria. Hizo que se llevaran a los tres ante él. Señaló los hornos encendidos. les preguntó con total ironía ¿qué Dios será capaz de rescatarlos de mi mano? Y la respuesta de los tres jóvenes hebreos es famosa. Vamos a leerla. Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará. Y si no sepas, o rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Valor? Dímelo. Estos hombres respondieron al orgulloso desafío del rey sin pizca de duda al monarca más poderoso del planeta en ese momento. Y lo hicieron testificando de su fe en el Dios del cielo y la tierra. Se habían comprometido a adorarlo solamente a él aun cuando él no los librara de la muerte. ¿Y cuál fue el resultado? Bien, un encolerizado Nabucodonosor hizo que sus hornos fueran calentados al máximo y que arrojaran a los hebreos a las llamas. Aparentemente su Dios no podía salvarlos, pero lo hizo. Es más, también realizó una aparición maravillosa justo en medio de aquel horno ardiente. Y en Daniel capítulo 3 está lo que Nabucodonosor observó asombrado, Daniel 3.25. Y aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Habían arrojado tres hombres al horno, pero había cuatro que estaban vivos y bien en su interior. Caminaban entre las llamas como con el hijo de Dios junto a ellos. ¿Sabes? El libro de Daniel nos enseña algo muy pero muy importante porque la crisis final no debe atemorizarnos. Puede ser una oportunidad para que veamos a nuestro Dios manifestándose muy cercano y con mucho poder porque las crisis son el material del cual están hechos los milagros. Y estos jóvenes hebreos habían fijado sus ojos en un gran Dios y en la hora de la prueba encontraron que ese gran Dios había venido a estar con ellos. eso es lo que una fe incondicional hace. Esto es lo que una fe comprometida hace. Y es lo que puede hacer por ti y por mí también. Traerá Dios junto a nosotros en los peores momentos. Permíteme contarte algo acerca de un hombre notable que exhibió esa clase de fe. Su historia llega hasta nosotros por medio del gran evangelista de la India Sundar Singh. En uno de sus muchos viajes a través de los Himalayas descubrió a un predicador tibetano a quien la gente trataba con mucha reverencia. Este hombre podía proclamar a Cristo sin temor a las represalias aun cuando otros predicadores eran perseguidos con violencia. Esta es la razón. En otro tiempo había trabajado como secretario de un lama o sea un líder religioso en ese lugar del mundo pero un cristiano proveniente del Punjab o Punjab como le llaman le contó acerca del evangelio. Con el tiempo se convirtió en seguidor de Jesús. El primero que recibió la noticia fue su propio maestro el lama budista y en cuestión de días el predicador fue sentenciado a muerte. Hombres fuertes lo envolvieron en un cuero de Jack Jack mojado son animales que parecen un huello vaca gigante con mucha lana etc. Lo envolvieron en ese cuero al que cosieron firmemente. Lo dejaron frente a los muros del convento bajo el sol abrasador. El cuero se iría contrayendo y apretándolo hasta ocasionarle la muerte. Sin embargo el predicador no murió. Entonces a través del cuero de Jack clavaron en su cuerpo pinchos calentados al rojo vivo. Luego le quitaron el cuero y lo arrastraron por las calles hasta un vertedero de desperdicios en las afueras de la ciudad. Después de otros abusos lo dejaron tirado en un muladar. Su cuerpo no mostraba señales de vida. La multitud se alejó. Los buitres se acercaron pero aquella víctima mutilada no había muerto. De alguna manera se las arregló para arrastrarse fuera de aquel lugar y recuperarse. Entonces en vez de huir por su vida cuando se recuperó se dirigió de nuevo a la villa a la aldea y comenzó a predicar acerca de Jesucristo. Aún podía dar testimonio acerca de su fe. Podía hablar de un gran Dios que había venido a estar cerca y ahora la gente lo escuchaba con absoluta admiración. Aquellos tres hebreos dentro del horno ardiente también dejaron impresionados a todos. El rey Nabucodonosor corrió hasta las proximidades del horno y los llamó fuera y al salir una gran multitud se agolpó a su alrededor. Advirtieron que sus cabellos ni siquiera se habían chamuscado, sus ropas ni siquiera orían a humo. Finalmente en aquella terrible prueba por la que debieron pasar solo se habían quemado una cosa las cuerdas con los que los habían sido atados. El fuego les había quitado sus ataduras y Sadrach, Meshach y Abednego salieron vencedores. Por primera vez el rey Nabucodonosor comprendió que podía haber un dios mucho mayor que lo que él jamás podría ser. Reconoció que esos tres hebreos eran siervos del dios altísimo. Hasta ese momento el rey había tratado de ser él el más alto de todos, él el soberano erigiendo su inmensa estatua de oro desafiando al dios creador. Pero ahora hizo una confesión notable Daniel 3 28 Bendito sea el dios de ellos de Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios. Bueno, la ira de Nabucodonosor se había convertido en reverencia, había comprendido que otra clase de lealtad era importante, comprendió que necesitaba adorar al verdadero dios y de la manera correcta, necesitaba postrarse ante el dios que se acerca a nosotros en tiempos de dificultad, ese es el dios que merece nuestra lealtad también hoy. Amigo y amiga, la historia se dirige hacia su clímax, dos clases de lealtad están luchando por la supremacía en este planeta, dos clases de adoración, o adoramos al creador o algo de manufactura humana, o adoramos al señor del cielo y de la tierra, o a alguien que nos promete el cielo y la tierra pero que no lo tiene, o colocamos nuestra fe en el invisible en el santo de dios o seremos capturados por el furor de una imagen o estamos de parte de su verdad o seremos absorbidos por la multitud en rasgos pequeños o en grandes trazos esta batalla está siendo delineada, el odio se disfraza en el fervor religioso, el fanatismo pretende ser la única fe verdadera, algunos hasta podrían decir mi bando, mi tradición reemplaza la ley de dios los lineamientos de esta batalla entre el imperio de satanás y el imperio de cristo se están trazando ahora mismo y los malos no siempre se visten de negro no podemos condenar a este o aquel grupo o borrar esta o aquella cultura como dijo jesús el trigo y la cizaña crecen juntos el bien y el mal estarán entremezclados pero la leña divisoria no es difusa están claramente trazadas están claramente trazadas en el corazón de cada individuo hay una distinción clara mi amiga por eso la pregunta es ¿dónde está nuestra lealtad? ¿nos postramos ante alguien que es mayor y más grande que nosotros? ¿o nos inclinamos ante una imagen hecha por nosotros mismos? una imagen que se ajusta a nuestros prejuicios nuestra tradición nuestra verdad privada yo quiero estar en pie con aquellos tres valientes hebreos en la planicie de Dura quiero estar en pie con ellos ahora mismo quiero estar en pie junto a ellos en el tiempo del fin yo creo que esa clase de fe está disponible para cada uno de nosotros una fe que deberá agigantarse cuando los tiempos se tornen más y más difíciles en realidad es una cuestión de perspectiva ¿a quién elegimos para ocupar el centro de nuestras vidas? ¿quién ocupa el primer lugar? ¿cuál verdad recibe absoluta prioridad? por favor asegúrate de recordar al creador del cielo y la tierra dedica tiempo para recordarlo tómate tiempo para la adoración hazlo ahora antes de que el choque de lealtades haga que sea demasiado tarde el creador el señor el juez el legislador el redentor aquel que nos ama hasta lo sumo solo él merece nuestra adoración por favor no caigas ante ninguna otra imagen por favor no caigas ante otra visión engañosa te aseguro que si estás adorando al verdadero dios nunca te inclinarás hacia lo que no debes te aseguro que podrás permanecer en pie porque él allí estará contigo él caminará contigo aunque estés en el medio del fuego ¿querás decirle señor te doy mi lealtad para caminar contigo ahora y para siempre mientras oramos? Padre te reconocemos como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestro Creador y nuestro Redentor gracias porque sin importar cuán abrumador pueda parecer el conflicto tú eres capaz de liberarnos sabemos que se aproximan tiempos cuando nuestra lealtad será probada al máximo pero si sabemos también que tú puedes mantenernos leales y valientes y fieles así que ponemos nuestra confianza en ti porque eres esa clase de Dios enséñanos a desarrollar esa confianza en medio de los conflictos de cada día ven junto a nosotros en medio del fuego en el nombre de Jesús Amén no tenemos nunca por qué sentirnos solos los ángeles son nuestros compañeros el consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros en el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan vencer quienes en él confían no hay peligros de que no puedan verse libres no hay tristeza ni dolor ni flaqueza humana para la cual él no haya preparado remedio no hay no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.